Siento que me quedo entre los pies, siento que a ti me pesa que ver No puedo siquiera intentar ganar, perder cuanto te voy a llegar Quiero que me naces como ayer, perder tu galaxia y no volver Si alguien me juega detrás de aquí, sabe que te explota aquí No puedo siquiera intentar ganar, ganar tu ojos y eso no hay, no hay Tú quieres poder también, tus manos como tú aquí no vas No puedo siquiera intentar ganar, tan bien, te sostengo en tus ojos cuando me ven No pienso preguntar a dónde voy, mientras en tu mano ubicas conmigo Pero cada noche en la ciudad, te busco en las estrellas de oscuridad De todos los caminos por seguir, cada vez en el tiempo así No puedo siquiera, tan bien, tus manos como tú aquí no hay, no hay No puedo siquiera, tan bien, tus manos como tú aquí no hay No hay, no hay, no hay, no hay ¡Ayuda! ¡Vamos! 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 Desconectame, humanos como tú, aquí no hay, no hay. Tú, desconectame, humanos como tú, aquí no hay, no hay. Tú, desconectame, humanos como tú, aquí no hay, no hay, no hay. Qué bonito canta, mi amor.